voy a mostrar lo fácil que es subir un contenido a un micrositio en este caso va a ser el micrositio de franco valerini acá lo abro el micrositio lo abro que se abre y voy a ir a buscar un contenido acá a youtube clickeo acá que es un ejercicio de franco copio la url aprieto control c y una vez que tengo la url ya simplemente me voy de vuelta a al micrositio de franco en este caso le quiero subir este vídeo qué que está en que lo quiero subir a la biblioteca entonces directamente vamos a ver acá por algún motivo no tengo un segundito acá lo estoy acá lo veo así el micrositio pero lo quiero editar así que voy acá a la crucecita o el lapicito no y acá me voy a más perdón voy acá a la biblioteca acá la biblioteca y lo que quiero incorporarle perdón es perdón voy acá y lo que quiero es incorporar acá a la biblioteca a la biblioteca motiva deportiva pongámosle no entonces acá voy a cada la biblioteca deportiva voy acá abajo fíjense que no hay nada nada incorporado yo voy a insertar insertar y voy a ir acá abajo voy a bajar bajo un poquito pues lo que yo quiero decirte insertar es un vídeo youtube que está ahí ven ahí está acá marco donde dice youtube ahí y ahí pongo control de corta lo busco lo marco está lo marqué me voy acá y pongo seleccionar ahí está ahí está ahí está ahí se puso a lo muevo un lado a la derecha lo pongo al centro es un ejercicio de él que hizo que yo lo grabé y lo tengo guardado en mi canal de youtube entonces esto simplemente si lo que va a ser un poco más más grande lo agrando acá eso lo hago como quiero bueno y acá publico voy acá arriba y publico ahí está ahí publique ahí está y publico de vuelta disculpen eh ahí publiqué listo ya quedó tal cual tiene que ser y acá voy acá arriba y ya lo dejo el micrositio tal cual quedó y la y quedó en la biblioteca ya quedó inscrito quedó subido en el ejercicio está claro necesitamos manejarnos todo con el micrositio mañana le vamos a estar compartiendo a los papás este sitio necesitamos que en seguimiento siempre siempre hagamos después de cada entrenamiento el el seguimiento porque les digo porque a los de los papás le vamos a enseñar a hacer esto los papás van a poder abrir el formulario lo abren acá fíjense que lo abro ahora se va a abrir y el papá o la mamá o el propio deportista va a poder ver la sucesión de entrenamientos a partir de que de ir hasta a la edición y ver las respuestas de cada uno de los entrenamientos que se hicieron en el año esto nos da una herramienta de seguimiento buenísima por un lado y también de fidelización del cliente por otro por eso fíjense acá están las respuestas espero encontrarme con respuestas bueno hay una sola acá hay una sola porque debe ser este año esto entonces la única que hay de mentality no de físico mental acá acá hay un muy buen entrenamiento cognitivo es lo único que nos dejó este seguimiento está bien necesitamos que el seguimiento también sea que valga que valga la pena y que pensen que se va a contar el deporte nosotros con el correr del tiempo vamos a a ver cómo fueron los entrenamientos qué actitud tuvo qué lenguaje corporal se quejó no se quejó fue eficiente o no fue eficiente y para eso es muy importante que al seguimiento le dediquemos amor y y atención por eso no lo tomen como para hacer algo después del entrenamiento sino para hacerlo es la última parte del entrenamiento y si está bueno que cada deportista escriba y lo escriba el propio deportista al seguimiento si quieren en conjunto para que realmente el deportista le ponga es suyo finalmente está así que bueno esto es uno de los temas bueno avancemos estamos en contacto en un rato les comparto la comunidad como el día a día bueno avancemos